Soy Fernando Hidalgo Cáceres, vivo en Parla, Madrid, y estudio el máster en Seguridad de Ciencia y Literazgo. El motivo principal fue después de terminar la carrera con esta universidad e intentar seguir con los estudios y entre los máster que daba la universidad este era el que más me gustaba por el tema de que trata un poco con el trabajo de desempeño en las fuerzas y cuerpos de seguridad entonces me decidí por él. Una vez que vi el temario ya vi que otros compañeros también lo habían hecho y me facilitaron un poco lo que es el tema de cada asignatura y vi que iba un poco encaminado a mi trabajo, me decidí hacerlo. Es un formato que se adapta bastante bien a mis necesidades familiares y por eso elegí. Es bastante cómodo y no tienes que desplazarse a ningún sitio. Estuve un poquito como era el formato y me gustó y por eso decidí hacerlo. Bueno, la configuración siempre es complicada pero organizándose un poquito al final consigues sacar tiempo para todo. En mi caso lo que hice es aplicar lo mismo que hice con la carrera, más o menos todos los días echarle un ratito, un par de horas y llevar las cosas al día para que no te pille luego el toro cuando van abriendo las siguientes asignaturas. Uno de los mayores desafíos es organizarse. Al final la familia, el trabajo y tener que estudiar es una cosa que es complicada y si no tienes un poco de organización pues es un desafío bastante grande. Pero una vez que empiezas ya con el máster y te vas organizando poco a poco, cada vez por lo menos para mí se me iba haciendo un poquito más fácil. Como aspectos más destacados me han gustado mucho dos asignaturas. Una es metodología y otra es toma de decisiones y otras serían tres y liderazgo porque la materia impartida me viene bien para poder desempeñarla en el trabajo de desarrollo de las fuerzas y grupos de seguridad. Como consejo que les daría es que se organizen bien porque al final es un máster, lleva trabajo y lleva tiempo. Que no dejas en las cosas para la última hora porque ya te digo que hay que aplicarse todos los días un poquito para poder sacarlo con alegría y no agobiarte al final del curso. Pues sí, mira, tengo una que es un poco graciosa. Tuvimos que comunicarnos con un profesor y yo como soy el delegado del máster, al escribir el correo, en vez de escribírselo al profesor, se lo mandé directamente al rector de la universidad, que muy amablemente me contestó y me remitió al profesor de asignatura. Así que bueno, así como anécdota, me parece gracioso. Pues la interacción que hemos tenido bastante positiva. He conocido a gente de otras nacionalidades y tenemos grupo de WhatsApp, nos hemos hablado a través de WhatsApp, a través del correo, nos hemos cambiado ideas y con los profesores la verdad que bastante bien. Es fluida la comunicación y siempre han estado ahí para cualquier tipo de duda o pregunta, nos han ayudado. Así que bastante positiva. Pues yo diría que todos, desde el temario que nos han ido dando asignatura poquito a poco, a los enlaces y las bibliotecas y la metodología más empleada que hace la universidad, que al final te lo va dando prácticamente todo para que tú no tengas que buscar mucho fuera de ella y poder realizar el máster tranquilamente. ¡Gracias!